Muy buenas, seguimos con Hungría. Le hemos declarado la guerra bohemia. Vamos a ir directamente a por Austria para tirarle paz blanca lo antes posible. Este ejército lo voy a dividir. Lo voy a dividir y voy a poner esto y voy a sacar al rey. Mira, por ejemplo salió bastante bueno. Este tenía uno de asedio. Vale. Voy a dividir al ejército. Terminamos las ideas de espionaje. Esto me da un diplomático. Vamos a activar todo. Y este diplomático también. Que se va a dedicar a súbditos y otro en aliados. Y me quedo con uno libre. Para mí. Bien. Está bien. Lo principal es tirarle la paz blanca a Austria. Aquí hay más galeras. Tenemos un montón de pasta. Así que vamos a construir factorías. Vale. Voy a ocupar esto. Voy a ocupar esto. ¿Cómo vamos de expansión agresiva? Insignificante. Bien. Yo creo que ha sido buena lección. Tirar ideas de espionaje para este logro. Creo que es recomendable. Vale. Y si me sale el evento de demandas injustificadas que es otro 10% más. Sería increíble. Y en ideas diplomáticas no nos daría coste de nada. Esto no nos ayuda. ¿Qué podríamos utilizar? Voy a ver una cosa. Porque a lo mejor hay algún modificador por ahí. A ver. capacidad de asedio combate a caballería soldadesca estabilidad diplomático pérdida de tradición diplomático contra espionaje defensa fortaleza diplomático fuerza misionero combate a caballería disturbio cambio mensual de autonomía aquí no hay nada ¿vale? Que podamos juntar con esto. Humanistas tenemos aquí esto que es un 30% más de mejorar de relaciones defensivas defensa fortaleza tolerancia prestigio choque de tierra máximo culturas desgaste terrestre reputación diplomática crecimiento crecimiento colonial nada disturbio nacional coste de idea mejora de relaciones un 20% con diplomáticas uff vale yo creo que no hay más modificadores de para reducirnos la expansión agresiva cuando tenemos provincias si no me cuesta mucho voy a pillar granth porque está estiria y estiria tiene reclamaciones por toda esta zona ¿vale? y así puedo tirar reconquista ¿vale? este señor puede llegar aquí no vale esto me lo está pasando a mí ¿no? no vaya a ser que a ver países en guerra Brandenburgo vale aquí estamos tomando esto pues voy a tomar estas dos provincias de aquí han sacado la flota bueno la han sacado no hemos tomado Trieste y la flota ha salido del puerto vale va a caer ya la fortaleza de esta vale Karintia cae vamos a por la capital ya lo he dicho que aquí me gustaría una provincia solo esto me da 16 y esto 15 pues voy a pillar esto en verdad vale 15 aquí y ahora 5 provincias de vale 5 provincias 1 2 3 4 y 5 son 60 de expansión agresiva más los 15 va a haber mucha gente que se va a enfadar a lo mejor hay que alargar un poco la guerra con con Bohemia para reproducirnos el astrobelico vale vamos a cazar ejércitos enemigos mientras seguimos asediando lo bueno bueno porque somos ortodoxos si no fuéramos ortodoxos podríamos hasta luchar por el trono por el emperador eh o sea coger el ser emperadores pero inquisidor ha muerto vale a ver si me sale algo interesante disturbio como está el asunto vale vamos a coger el disturbio para controlar un poco esto vale eh tú te vas de la guerra si dinero si reparaciones también pues fuera eh siguiente vale nadie que se quiera ir de momento y aquí aquí también tenemos Dalmacia no pero aquí tenemos ah pero solo tiene una provincia de Cili vale entonces nada reputación diplomática ya tenemos un consejero y lo hemos cogido hace poco así que vamos a coger esto y a ver tú que quieres fuerza misionero extensión de la institución vale me da igual lo voy a coger porque así acelero las compresiones vale hemos ganado una batalla no sé dónde a ver toma esto vamos a apoyar aquí vamos a la fortaleza esta que no quiero que caiga que es el K-Subeli tengo confianza nada defensa local hasta el final de la partida tengo confianza pero me faltan tropas vale no pasa nada nos retiramos a Praga perdimos una reivindicación en Venecia Flandes se va de la guerra parece correcto dinero reparaciones y te acabas con Austria por ejemplo y finalidad revelada vale prestigio prestigio que vamos muy mal de prestigio a ver si cae la fortaleza no no cae porque quiero ir a defender este fuerte con el ejército completo vale vamos allá factorías ya no me quedará mucho más que construir vale dos más vamos a liberar esa provincia por favor vale están metiendo refuerzos y en masa así que vamos a retirarnos ay no sé que están haciendo estos señores pero van a liberar esa provincia hay alguien que se quiera ir me minguen vale pero no hemos ocupado así que nada a ver vosotros salir vamos a luchar ahí uff que flota más mala tenemos eh nada vámonos 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 es muy mala nuestra flota y va a caer el fuerte de Olomuk vale Genova no Treveris lo usamos está al 100% dinero reparaciones y terminas relaciones con todo el mundo voy a quitar esto y esto vale 10 de prestigio vale perfecto seguimos quitando tropas de en medio y ahora falta Brandenburgo vale vamos allá viene Austria con 27k refuerzan y nos hacen retirarnos vale de aquí voy a meter aquí el ejército de asedio para acabar con Memmingen y sacarlo de la guerra no podemos hacer el core tenemos mucho hastiobélico vale cae de Memmingen oye Metrolés por favor vamos a Berlín y ahora aquí vamos a hacerle la paz con este señor reparaciones de guerra y todo lo que sea esto para prestigio 10 de prestigio bien sacando prestigio de donde sea eh Austria que hemos dicho esta que era 15 vale dinero un montón de dinero humillar no entra aún si bajo un poco eh no dinero a tope y reparaciones ya se rendirán no os preocupéis vale volvemos con nuestras tropas voy a juntar el ejército a ver esto que se junte se están reparando vale bueno lo del manpower es un problema vale ha caído la serie del mug pues nada vamos a ocupar estas dos provincias y a ver si conseguimos sacar a Austria vamos a dividirnos debemos cuanto debemos 6.000 hombres vale voy a apoyar ahí cogeme a este señor me voy a meter refuerzos vale perfecto eh monárquicos siente poder militar o hastiobélico y legitimidad como voy el 91% voy a darle monárquicos en verdad vale y ahora nos retiramos con los ejércitos y este también que se retire eh por favor me puedes tomar Berlín no sé que haces ahí parado vale vosotros aquí no no a puerto por favor vamos a reventar a esta flota de dos bien esto ya nos pone en ventaja eh no voy a coger un almirante porque estamos atrasados en tecnología diplomática vamos a destruir la flota de Austria uff están duros eh pero bueno lucharemos tenemos superioridad vale y ahora a relutar más galeras vale ¿quién falta en esta guerra? Austria Mecklenburg Brandenburg y este tío eh Austria ¿te rindes? no pero casi no pero casi vale cae Berlín parece correcto dinero reparaciones eh te finaliza la rivalidad y vale no me lo das todo pues no de prestigio y dinero de reparaciones vale vamos a por el ejército de este este y a ver metenburgo vamos nosotros a por la capital y a ver Austria yo creo que ya no vale se rinde me da dinero me da esa provincia bien vale cogemos una provincia de ciba con fortaleza y vamos a meter ahí un vasallo voy a convertirlo antes de de nada incluso le voy a quitar el desarrollo para que se convierta antes y vosotros a entrenar no corren peligro porque están encerrados vale o sea mira tengo ahí en el centro del país no pueden entrar si no toman una fortaleza antes ya he dicho que la de soprona hay que cambiarla de sitio pero bueno es la única que hay que mover eh si moral de los ejércitos de nivel 2 un 50% más barato y profesionalismo vale puedo sacar alguna galera más una galera más vale astilleros nada factorías esta de la lana y esta de suministros navales eh talleres nada eh nada pues vamos a empezar ya con el tema de manpower vale edificios de manpower ahora que es algo que estamos sufriendo el manpower estamos sufriendo y me gustaría hacer la reforma misiones si misiones pausa por favor eh que es esto esta la cumpliríamos tener un ejército igual que otomanos se puede hacer para que no tengamos manpower o prestigio por subir vale vamos a hacer esto de prestigio es poquito pero bueno como estamos sufriendo en temas de prestigio pues mira vale con esto nos vamos a mantener positivos vale mecklenburg ha caído voy a la capital de Stettin vamos a hacer la paz con estos señores reparaciones te acabas rivalidad con alguien no te acabas rivalidad pues esto no vale a la capital de Stettin y solo quedaría poemia vale solo quedaría poemia vale muy bien me gusta tecnología diplomática que la teníamos ahí atrasada y no la estaba subiendo no sé que le pasa a los juegos cuando los mandas a la provincia se quedan como parados vale estamos perdiendo reclamaciones pero no me importa y ya Austria ya no va a hacer más reformas perdiendo la capital teólogo ha muerto creo que esto lo hemos cambiado ya hace poco también pero bueno impuestos inflación nada está controlada vamos a por impuestos ya empezamos a ingresar ya somos un país vale vamos a tomar esta fortaleza dinero reparaciones fuerzas religión fuerzas religión un ortodoxo en el imperio si en verdad debería convertirlos convertirlos de religión para pillar el defensor de la fe y así cumplir la misión esta de aquí que bueno tampoco es necesario porque voy bien vale tengo con conquistar cotor al menos tres fortalezas en la frontera con otomanos podría hacerlo por ejemplo construir aquí una y construir aquí otra gastar dinero sí pero así cumplimos la misión esta y la activamos y ya lo tenemos vale y así podemos continuar y ahora mira esta no la voy a eliminar esta de aquí no la elimino la de Z sí pero la de la provincia de oro no vale todo esto está tomado por mí vale aquí qué pasa se enfada gente pero a ver esta zona es muy buena hay que tomar esto hay que tomar esto no vamos a tomar otra cosa vale vamos a esperar que acabe el año la tregua ha terminado con el turco joder qué rápido ¿no? por fuera velocidad 5 en verdad vale y otro aquí esperamos a que termine el año y ahora atacamos otra vez más de estos el turco le insultamos vale uno normal y ahora vamos a por vamos a conquistar otra vez al turco en verdad me gustaría que Moldavia fuera mi vasallo vale en septiembre me ha picado un mosquito tú tú puedes creer estoy encerrado aquí en la habitación y me ha picado un mosquito ay madre mía eh bien parece correcto noviembre vale el palatinado se debería de salir el diciembre vale tengo que volver a activar esto vamos a dejar relaciones impacto de expansión agresiva tenemos un 30% de reducción de impacto de expansión agresiva 30% vale se sale palatinado se queda gente que tenemos tregua así que no hay problema voy a quitarle todo el dinero y le voy a meter reparaciones y le voy a quitar la alianza con Austria y adiós vale restauración de la unión contra Bohemia vale cuando se termine la tregua activaremos eso ahí el turco viene de todo el mundo voy a hacer conquista de Cotor vale voy a hacer conquista de Cotor principalmente tengo que hacer los cores menos tengo que hacer muchos cores y solo voy a conquistar Cotor y voy a devolver núcleos a mis vasallos estamos adelantados podría adelantarme en verdad ¿cuánto me cuesta? bastante me cuesta bastante pero si me adelanto tecnológicamente estoy tranquilo de que la institución después voy a estar voy a estar bien para que son muchos puntos voy a gastarlos voy a desarrollar militarmente el país que nos hace falta vale hasta 500 puntos vale ahí nos paramos se atreven a atacarme en verdad voy a atacar voy a atacar yo no sé por qué se quedan parados tío no lo entiendo voy a atacar voy a atacar con todo wow vale el turco no lo va a poner más difícil de lo previsto porque se raya el juego yo le mando a Constantinople Galibullu y Macedonia y deciden quedarse en la provincia del lado y me encanta me encanta cuando haces el juego me encanta es muy gracioso vale lo bueno es que estamos con bastante gente vale flota tiene más flota que yo aunque sí 69 barcos y de los cuales 39 son galeras así que mal el problema es el manpower vale antes de hacer nada vamos a hacer esto vale aquí no tengo ningún edicto animar reclutamiento aquí tengo este aquí no tengo edicto animar reclutamiento aquí sí tengo edicto aquí también aquí no aquí no tengo edicto animar reclutamiento casi mejor que acabamos antes haciendo esto animar reclutamiento y ahora vamos a tirar de manpower 18.000 ¿cuánto necesito? 2.500 no me da para sacar otro vale están fuertes los otomanos aún así 70k están fuertes estas fortalezas como van les queda les queda aquí nada vale nos juntamos con el mejor general vamos a consolidar vamos a separar ahora ahora este general aquí y vamos a reforzarnos hasta que los aliados decidan hacer algo puede ser que nos tengamos que comer a los otomanos solos pero no hay problema que económicamente estamos bien tenemos margen incluso tenemos tanto margen económico que podemos buscar una compañía mercenaria que son 10 14 15 vamos a reclutar a estos 10 de prestigio contraespionaje me da igual contraespionaje vale hay que vigilar de que no tomen ninguna fortaleza tengo una omisión esta pero no esta la vamos a guardar hemos dicho que la guardamos no pueden tomar ninguna fortaleza vamos a ir todos aquí de aquí a aquí la van a tomar es que la toman la toman espérate que no tienes moral ahora si entramos con todo le sacamos moral tienen algo más de tácticas a lo mejor si que tendríamos que haber cogido la tecnología militar y ahora está muy lejos vale convertimos ahora está muy lejos pero podemos activar esto no tengo el dinero para activarlo es que vienen 33k más joder cuántas tropas están sacando 100k 100k se están sacando españa te están encargando de túnez me parece correcto vale parece correcto que te encargues de túnez que consejero tenemos de moral voy a pillar un préstamo y voy a coger esto esto me da moral vale moral me das otro misionero 4,9 es que el problema es el prestigio que tenemos muy poco prestigio nos retiramos otra vez vale hemos perdido una reclamación vale sacamos los mercenarios vamos a reforzar bien vale mercenarios va por estos rebeldes y habrá que luchar en provincias montañosas y habrá que luchar en provincias montañosas estos son praderas aquí no nos interesa pelear vale si se meten en temes o la única que en bueno esta si nos interesa esta también tenemos 3 provincias de frente a más z aún le falta un poquito pero necesitamos que se dividan necesitamos que se dividan un poco vale tremecen reparaciones te saqueo me das 3 de expansión agresiva me da igual reparaciones tanúdulas todo vale un tocapelotas menos para las próximas guerras contra el turco vale no se que va a hacer la ya pero bueno puedo sacar algún barco más no estamos en el limite vale me da dinero más melucos vale yo no quiero que hagan eso quiero que se metan en alguna provincia con fortaleza espérate tengo una duda porque yo estoy muy tranquilo vale no pueden pasar no pueden pasar a ver que quieren hacer se van a tirar a por a por Polonia por lo visto vamos nosotros aquí parece ser que quieren ir a por Polonia así que nosotros vamos a recuperar nuestra fortaleza vale no son suficientes tropas Polonia necesito que hagas algo más Francia está luchando en otra guerra vale Túnez no te vas aún vale se ha levantado esta fortaleza bien perfecto y ahora puedo activar vale me falta esta fortaleza a ver si puedo activarlo antes de que termine la guerra vale me atacan aquí no me he dado cuenta estoy a velocidad 5 y caro no debería jugar a velocidad 5 si vale revuelta van a meter refuerzos joder como pegan los cabrones como pegan los hijos de su madre sabes que te digo que te van a dar por el saco es que son 70k son 70k y yo tengo cañones en el frente porque tengo cañones en el frente alguien me lo puede decir porque tengo cañones en el frente alguien me puede explicar porque tengo cañones en el frente alguien me lo puede decir me lo puede llegar a explicar porque eso sucede vale vamos a esperar a sacar a túnez son 70k culpa mía en verdad pero para que hayáis visto que han reforzado bastante rápido vale vosotros aquí nada que hacer aquí vamos a hacer esta compañía vamos a ir sobre el límite económicamente vale vamos a empezar a perder dinero pero es necesario vale tenemos algún líder más si por ejemplo este vale no es diplomático vamos a perder 100 diplomáticos aquí puedo vamos a hacer esto el error ha sido de aquí el problema ha estado en esta zona de aquí cuando hemos luchado túnez por favor a ver si España se pone las pilas conseguimos sacarlo lo puedo reforzar ahí sí voy a a ver ya si muevo los regimientos que están en el norte se escapan no tenemos tecnología militar que tecnología tienen ellos 12 vale vamos a intentar sacarles qué fortaleza ha caído qué fortaleza ha caído no me he dado cuenta vamos a intentar sacar vale a ver dónde estás tú uno de asedio uno de asedio y tienes solo vale están yendo a Bessarabia vale vamos a hacer esto tú aquí tú aquí y tú aquí vamos a ver si conseguimos que se centre en esta zona vale conversión exitosa teníamos rebeldes ¿no? pero los han matado alguien los ha matado vale vamos a tirar aquí esto le voy a decir a este señor que mete aquí cañones a full y vamos a tomar la capital eh necesito a alguien que tome cotor que en este caso podría ser Bulgaria vale pero empezar a ganar World Score que ya la gente se está empezando a cabrear Polonia está en bajo Túnez Túnez se rinde reparaciones sí algo de dinero casi que el dinero prefiero que hagas esto vale vamos a esperar un poco más que Castilla siga ocupando le quitamos la alianza quitamos la alianza a Túnez de de los otomanos y así estamos más tranquilos vale nos recuperamos no te rindes vale bajan 32k voy a sacar no no voy a sacar nada voy a tirar esto voy a tirar esto y voy a cambiar los cañones por estos vale esto me lo bajo vale Túnez dinero vale reparaciones te saqueo la capital vale parece correctísimo fuera uno menos vale ya le quedan menos tropas lo malo que están haciendo focus a Polonia y Polonia está en la SID seguro quedan 11k de manpower tiene deudas no tiene ninguna deuda pero le voy a dar 300 tukados voy a dar 300 tukados 18 vale vale cae Constantinopla siguiente fuerte nosotros a Macedonia estos mercenarios fuera y vamos trasladando necesito que alguien tome Cotor necesito que alguien tome Cotor vale cae el íbolo pollo pollo porque no puedo esperar a que lo hagan estos señores vale vamos a hacer todos los cores que nos sobran puntos administrativos vale ahora sacamos a este señor vale recuperamos esa provincia vale a ver que pasa vale tomamos Cotor eso está bien el siguiente tenemos uno aquí y aquí cuatro este a sediar y este aquí a xiroz ya tengo las tres fortalezas vale vamos a activar esta misión 100 administrativos una ganancia sobre Macedonia la podemos activar vale me da reclamaciones sí pero se lo voy a dar a mis pasallos vale vale siguiente fortaleza aquí voy a sacar a esto y voy a sacar dos cañones vale y me los juntas con estos y aquí tengo para sacar algún general voy a sacar uno más dos de asedio vale perfecto y aquí vamos a poner a este señor que es de tres estrellas vale tengo 32 vamos a subir con estos dos ejércitos al norte mientras con este le tomamos la fortaleza de Morea y Castilla que pasa contigo que no te mueves ¿no? vamos a ayudar a nuestro aliado porque le están ocupando y mucho vale pues acabó nuestro aliado perfecto pues volvemos sobre nuestros pasos vamos a liberar esto ¿dónde he perdido? vale en en Venecia he perdido reclamaciones y voy a parar aquí el capítulo ¿no? bueno vamos a terminar la guerra contra el turco no puedo vale tengo que poder invitar ¿cuántas tropas le quedan? 50 y algo vale ¿te podemos sacar de la guerra? no vale cae esto vamos con este ejercito a tomar cruje vale vale vamos a colocarnos en Zolkul Zolkul porque son pantanos y si nos atacan ahí pues mejor la verdad vale no atacamos nosotros 100 diplomáticos otra vez sí que les puede dar tiempo a reforzar lo que pasa que se están entreteniendo están entreteniendo no mierda vámonos ahora de aquí sacamos los mercenarios autoridad me quitas el fuerte de Z que ya no me hace falta vale cae cruje vamos a juntar todos los ejércitos ¿qué me das? así vale yo quiero Cotor ¿qué me das con esto? eh imperio bizantino imperio bizantino imperio bizantino no esto está muy lejos 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 vale esto sí tenemos conexión esto me lo darías y aquí ya no llego vale ¿por cuánto? por mucho reparaciones no por mucho dinero coalición ¿cómo va? bien la coalición está bien vale algo de dinero y recuperamos algunas provincias del imperio bizantino conquistamos Cotor para seguir nuestras misiones nuestra rama nuestra rama de misiones y vamos debilitándolo el turco que ya veis que sigue dando por saco la verdad bastante vale mercenarios al carrer y nos quedamos con nuestras tropas vale vamos a hacer esa reclamación eh podemos tomar esto diplomático diplomático esto me da reclamaciones ¿dónde? en Nápoles wow y no tengo el ejército negro no tengo el ejército negro no pagué por el ejército negro al 100% del límite de fuerza ¿y esto que me da? 20 de tradición coste de creación de núcleos bueno si fuera hasta el final de la partida estaría arrepentido en haber cogido el ejército negro vale ya está ¿no? ya está hemos terminado vale vale otra cosa que tenemos que hacer era liberar a a poleno Estidia vale si liberamos se vuelve católico liberamos a Estidia y esto nos abre la posibilidad de tirar reconquista y bastante bastante a Austria es más con Austria ah no aún tenemos tregua esto que lo cumplimos y ya está vale el atreva contra pandemia vale son estas hasta el 64 10 años faltan y ya me puedo pagar las deudas y todo y nada perfecto si os está gustando like y suscribiros y seguiremos comiendo a Austria y tema de expansión agresiva bueno hay algo en el imperio tenemos bastante pero lo solucionaremos una vez tengamos los cores y dejando pasar un par de años venga nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau ¡Gracias!